Todo el mundo tiene ese duende musical dentro que sin darse cuenta a veces le hace más feliz. Uno a veces no sabe por qué y se siente talareando una canción, vas caminando por la calle y de momento oyes algo, una melodía, ya sea algo triste o algo alegre, la música te lleva hacia un camino y esa es mi definición. Yo siempre he dicho y siempre he pensado que el sentido de la vida es crear. Y la creación es como dar a luz algo de la vida, solo espero que me permita seguir creando y que las cosas que creo puedan llegar al corazón de las personas y que pueda ser una más en la vida de la gente, pero por la forma de sentir la vida, que las personas se sientan implicadas en el movimiento de la creación. No porque adulen mis canciones ni quiero ser una persona que... No, al contrario, lo que quiero es poder implicar al mundo en la creación y de la vida, espero que me permita seguir creando. Es eso lo que espero. Nos pasamos la vida aferrados a sueños y soñando y soñando se nos van los momentos. Sombras que se mueven donde quiera que caminas y se esconden poco a poco en la imaginación. Luces que se encienden y sonidos que iluminan y te arrastran hasta el fuego de una gran pasión. Es un sentimiento que te arrastra y que te lleva y que no sabes si tendrá un final feliz. Es una locura que te envuelve y te tortura y te preguntas si lo vas a conseguir. Miras lentamente a todos lados, te perturba tu pasado y ya no sabes qué pensar. Buscas el reencuentro con tu vida y no encuentras la salida y te rompe tu estabilidad. Has perdido el equilibrio, vas moviéndote en un hilo y te preguntas hasta cuándo aguantarás. Buscas la respuesta para ver si acaso aciertas, pero nada te devuelve a tu lugar. Tú que siempre te entregaste sin temor, tú que siempre navegaste entre el dolor, tú que en vientos turbulentos te paseabas en el náufrago, en tu mundo y en tu corazón. Tú que a nadie dabas una explicación, tú que solamente dabas la razón, tú que conocías todos los senderos, aquí estás entre los truenos pidiendo la salvación. Y aquí estoy yo, tal vez la perdición, aquí estoy yo, quizás la redención. Y aquí estoy yo, sosteniendo la llama de un amor tormentoso donde llueve a cántaros. Si estoy aquí, yo te daré calor, estoy aquí, no cargues esa cruz. Mira la luz, mira la luz, que no cegaste tu sonrisa, de pelear y de buscar en las arenas del desierto y de la soledad, aquí estoy yo. Gracias. 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 Gracias.